Este día se llevó a cabo la donación a la Biblioteca Pública por parte de la Secretaría de Cultura, fortaleciendo así los servicios de esta biblioteca. La Secretaría de Cultura Artes, Pueblos y Patrimonios de Honduras, bajo la Unidad de Red de Bibliotecas Públicas de Honduras, pues nuestra función y nuestra labor es visitar las bibliotecas a nivel nacional y apoyarlas con donación de libros y ayudamos a facilitar talleres de lectura para que se pueda potencializar y proyectar con los centros educativos. Asimismo con la variedad de obras literarias que se donaron en este lote, se espera que se creen más libros de lectura. Damos dos donaciones al año y bueno, siempre estamos visitando la biblioteca para poder hacer este tipo de lectura. Lo importante de aquí es que estamos trayendo estos libros para que se pueda aprovechar al máximo con los centros educativos, para desarrollar círculo de lectura, talleres de lectura, talleres de literatura, talleres de poesía, ya que es una variedad de diversidad de temáticas, de libros. Viene literatura infantil, literatura extranjera, nacional, de escritores hondureños. Por otro lado, la biblioteca únicamente da la opción a que las personas realicen sus investigaciones dentro de los establecimientos. Encontrábamos con la gran sorpresa que cuando llegábamos o esperábamos el tiempo cumplido de entrega del libro no regresaban. Entonces tuvimos que parar eso ahí y ya únicamente tenemos la ventana abierta que todo el que necesite venir a hacer una investigación, una lectura o cualquier actividad referente con tema literatura pueda hacerlo dentro de la biblioteca pública en el horario que nosotros tenemos establecido de 8 de la mañana a 4.30 de la mañana. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en Cámaras Enrique Cruz.